Muy buenas, seáis bienvenidos a este tercer tema del debate entre directores financieros organizado por la Latina Valley y patrocinado por Pleo. Y en este tercer tema vamos a hablar acerca del reto transformador del CFO en un entorno de digitalización y evolución constante. Tema propuesto por Eva Sánchez de Finances. Por favor, Eva. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme aportar mi visión sobre el reto transformador del CFO en este entorno de digitalización y evolución constante. Aquí os quería plantear como varios puntos, donde creo en mi entendimiento es que el CFO tendría que apuntar a ser el patrocinador del cambio, ser el exagente del cambio. El rol del CFO tiene que apuntar a ser una parte fundamental de la transformación y la digitalización de la compañía y es una pieza fundamental en utilizar la tecnología, tanto el servicio al cliente externo como el servicio al cliente interno. Al final la digitalización infunde también cambios en todos los procesos actuales dentro de la compañía y de los flujos de trabajo. Y bueno, pues también estos flujos de trabajo deben de ser repensados y adaptarlos tanto al nuevo entorno digital para ser más eficientes y que aporten valor al cliente. Por otra parte, otro tema importante que debe aportar el CFO en esta evolución hacia la digitalización y la transformación constante es tener altas dotes de liderazgo. Entonces, bueno, pues en entornos con un alto componente de incertidumbre, como ha podido ser este último año con el tema del COVID, de cambios y de poca predecibilidad, pues digamos la naturaleza de la función financiera debe converger a estos cambios y tiene que tener un fuerte componente de liderazgo para apostar por los cambios, para involucrarse estratégicamente en los mismos y también evolucionar de un modelo, digamos, de gobierno a un modelo que sea de advisor, de guía, tanto la parte operación como la parte corporativa. Finalmente, pues sería desarrollar una visión, una dirección, tanto en un marco estratégico y ofrecer importantes iniciativos de cambio, como pueden ser las digitales y sobre todo transformar también lo que son, pueden ser modelos de negocio. Y como último también creo que es muy importante apostar por la formación, la formación en skills digitales y sobre todo también atraer talento con esa flexibilidad, súper importante, y ese pensamiento crítico, en el que la función del CFO va a ser ahora aportar valor al negocio y no limitarse a leer un P&L, un balance, sino aportar insights, modelos de negocio que acompañen la evolución del negocio. Entonces, bueno, esto es un poco el reto que os lanzo aquí. Muchísimas gracias Eva por iniciar este tercer tema. Manuel Morino, por favor. Sí, gracias. Eva, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. A veces que me ha encantado. Pero solo un comentario. Yo creo que hay un punto ahí que el CFO tiene un papel importante que es darle un propósito a esa digitalización, a ese análisis de todos los datos que se van obteniendo de todos los sistemas y de la tecnología. Y un propósito que además tiene que estar relacionado con el crecimiento y con las finanzas de la compañía. Entonces, al final, ahí creo que hay un papel muy importante. Es, oye, todo esto lo tenemos, pero ¿cómo influye al final en las cuentas de la compañía? Y ahí creo que también el CFO tiene que aportar mucho. Muchísimas gracias. Wences, por favor. Sí, comentaba Eva que el CFO tiene que ser un motor del cambio transformacional y del proceso de digitalización. Y es verdad que yo he participado en otros foros y he leído mucho de esto y empiezo a discrepar de esta... Y no es porque venga aquí a generar polémica, sino porque no quiere decir que no vea al CFO como un motor, pero no menos motor que cualquier otro miembro del ex-con. Lo comentaba antes, me parece, David. Es decir, al final, algunas de las frustraciones que hemos vivido, que podamos vivir en los procesos de digitalización de las compañías, es que parece como que cada uno vamos por nuestra cuenta. Y en ese cada uno ir por nuestra cuenta se generan silos, sin que en ocasiones exista una política de digitalización conjunta que para mí, o centralizada, o que para mí es una responsabilidad del comité de dirección de la compañía. Y de todos y cada uno en la parte que a cada uno les toca. Ahora bien, lo que sí creo es que el CFO tiene una responsabilidad adicional en este proceso, y es por la capacidad que tenemos de ver la información, por la información que manejamos cada vez más abundante, de mayor calidad, sí que tenemos una responsabilidad de sacar más provecho y más beneficio, a lo mejor, que cualquier otra área de este proceso de digitalización. Y con este beneficio que sacamos, yo creo que nos permite, o debería permitirnos, explicar mejor las cosas que ocurren en el pasado, entender mejor el presente y hacer mejores proyecciones que aporten más valor a negocio desde un punto de vista estratégico. Entonces, motor sí, pero no menos que otros de nuestros compañeros, no por más o menos egoísmo, sino porque si no se hace coordinadamente, creo que las cosas no funcionan, y eso sí, una responsabilidad importante de sacarle más valor de ese proceso como CFO. Muchísimas gracias, Wences. Carlos Pérez, por favor. Muy en línea de lo que estabas comentando ahora, Wences, y también va en hilo a lo que Eva planteabas antes. Yo retomando lo que hablábamos al principio, como socio estratégico, al final de todo lo que habíamos hablado, de información, tecnología, etc., yo creo que, o yo me quedo con que los que desarrollamos este rol de financieros, hemos desarrollado una serie de habilidades que se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo y que creo que sí que pueden ayudar a la transformación, sobre todo cuando salimos de las áreas financieras y vamos a los restos de los departamentos. Tenemos esas habilidades, tenemos en mayor medida, en muchas ocasiones, muchísima más información, mucha más global que áreas mucho más específicas, y yo creo que realmente, o al menos como lo vivo yo, es que ese poder transformador, ya no es tanto por el rol, sino por qué papel jugamos en los diferentes comités, como estaba antes, de comités o equipos de dirección, que realmente yo creo que es donde está la fuerza de poder escalar y de poder hacer impactos. Ya no es tanto un perfil concreto, sino el trabajo en conjunto de diferentes misiones o diferentes roles, donde creo que ahí sí que podemos completar a todas las compañías. Yo lo vivo cuando en áreas comerciales, pues vienen a la parte de finanzas a que les ayudemos a interpretar cosas o que les ayudemos a buscar temas. Las áreas de marketing cada vez están ahora con los funnels, con leads, buscan patrones, buscan y vienen curiosamente a la área financiera a que les tengamos una mano a cómo podemos interpretar esa información o cómo podemos ayudarles a tomar mejores decisiones. Yo creo que ahí, ya no tanto el hecho de por el rol o por la etiqueta que podamos tener, sino por todas las habilidades que hemos ido desarrollando y que hoy, cada vez más, otras áreas de la empresa necesitan. Muchísimas gracias, Carlos. Adolfo Hernández, por favor. Yo estoy en línea un poco con lo que dice Vences, de que al final no es algo solo que sea del director financiero, pero sí tiene que ir coordinado al final con el resto de departamentos, porque al final el resto del ESCOM también tiene que convencer a todos sus equipos. Pero bueno, sí el FFO, pues de alguna manera el coordinador. Nosotros al final, pues lo que comentábamos un poco, vemos un poco de todo por toda la información que nos llega. Entonces, de alguna manera, siempre podemos aportar, siempre podemos ayudar. O sea, un ejemplo específico, cuando implementas un sistema de compras que al final afecta a todos los departamentos, pues de alguna manera nosotros, y ahí lo que comentaba Raúl antes, el tema un poco de control interno. O sea, de todo el tema de aprobaciones, todo el tema de cómo funciona. Y nosotros al final, de alguna manera, también podemos ver un poco el largo plazo. Porque a veces las necesidades, a veces en una implementación, pueden ser corto plazo, porque el consultor te dice, o la persona te dice, oye, esto es una solución que te va a funcionar y que a la larga puede salir más caro que si hacemos un parón, se piensa estratégicamente, y se dedica a pensar en una solución a largo plazo, que al final puede que cueste más al principio, pero que al final el proceso será mucho más fluido. Muchísimas gracias, Adolfo Hernández. Jordi, por favor. Sí, yo nada más quería confirmar, estoy muy en línea con lo que acaban de decir Vences, Carlos y Adolfo. Yo creo que la gran ventaja del CFO, puesto en el contexto de lo que es un comité de dirección, es el conocimiento que tiene desde la transversalidad, el conocimiento que le da todas las áreas. Pero antes se ha comentado en una de las intervenciones, tampoco vamos a venirnos ahora arriba. O sea, una cosa es que durante muchos años hayamos tenido que defender el papel estratégico de lo que es el CFO de una compañía para que se nos reconociera este valor, ahora pensar que desde las finanzas podemos ser el todo. Mirad, pues depende de cada compañía y depende de cada personalidad, pero me quiero quedar también con una sola palabra de la intervención de Eva. Eva ha mencionado la palabra liderazgo. Y yo creo que en todos los temas que hemos puesto encima de la mesa, o sea, siendo parte de un equipo, pero en el momento que se te encomiendan proyectos, que se te encomiendan labores, creo que el liderazgo es de las cosas que también más define a un CFO, como lo tiene que ser en cualquiera de las posiciones, de las C-positions que dicen ahora. Gracias Jordi. Eva, última réplica, por favor. Sí, la verdad que, bueno, gracias a todos por vuestra aportación. Estoy de acuerdo un poco respondiendo a Manolo que esto tendría que tener un propósito. Para mí el propósito ahora un poco del rol también del CFO es ser ese business partner, ¿no? Ese partner de negocio que va acompañando toda esta transformación y estos cambios y estar ahí y poder ofrecer soluciones de valor. Con respecto a un poco lo que comentabas, Wensi, estoy de acuerdo que el CFO no es el único motor de este cambio. Sí que es cierto que tiene un rol transversal. Entonces, dentro de ese rol transversal, alguien tiene que ser como el champion también de esa digitalización. Y yo creo que el CFO ahora tiene esa posibilidad de ser el champion de la digitalización del cambio, puesto que con su rol transversal toca muchos puntos, ¿no? Entonces, es como ese impulsor. Definitivamente, como comité de dirección, equipos de pilotaje o como lo queramos llamar en cada organización, está claro que esos equipos que lideran la organización todos deben de patrocinar ese cambio, no pueden hacer únicamente del CFO. Pero sin duda alguna, pues esa forma parte también de la cultura, ¿no? Donde si invitamos a todos a participar de ese proyecto, de esa transformación y sabemos hacerles ver de cuál es el beneficio y el retorno de ese esfuerzo, porque al final cualquier cambio requiere un esfuerzo adicional que le estamos pidiendo a todos y cada uno de los miembros de la compañía. Pero yo creo que el CFO tiene esa posibilidad ahora, dentro de lo que genera con toda esa información que tiene, todos esos datos, de poder apoyar y seguir apoyando lo que es la transformación. Bien de procesos, como habéis hablado antes, de políticas y demás, pero sí bien de la digitalización, con ese rol transversal que una, digamos, todos los puntos del negocio y todos al final rememos hacia el mismo lado. Y desde luego el tema del liderazgo, pues estoy de acuerdo que tenemos aquí un papel de liderazgo importante y influenciar también, digamos, un poco nuestra visión y que no se nos vea solo como reportador de números, sino como agentes del cambio también, que creo que es algo muy importante y de valor, ¿no? Gracias, Eva, por plantear este tema del reto transformador del CFO en un entorno de digitalización. Y en este punto cerramos este tercer tema del debate de CFOs organizado por la Latina Valley y patrocinado por Opleo. Gracias. 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 Gracias.